Hola, le quería mandar un saludo a mi papá en este feliz día del padre y bueno, papá para mí es lo más confiable y podemos resolver todos nuestros problemas con él y le mando un beso grande y un saludo que hoy es su día. Mi papá para mí es la mejor persona del mundo y él siempre me hace jugar y feliz que el padre está. ¿Qué significa mi papá para mí? Es un gran compañero que me da mucho amor, con el compartimos todos los días muchas risas y locuras, que tiene mucha originalidad y que está siempre, pero siempre para mí. Eso es Pablo. ¡Feliz día, papá! ¡Te amo! Hola, torres desde aquí. Mi papá es mi mejor amigo. Papá significa para mí seguridad, confianza y compañerismo. ¡Feliz día, papá! Hola, soy Facundo Cruz, hijo de Jorge Cruz, el lobito. Y bueno, en este día del padre quería decir que mi papá para mí significa mucho amor, mucha comprensión, mucho respeto, muchos valores y un amigo, alguien con quien contar. Así que nada, feliz día, papá. Te amo mucho. Que lo pases viendo, ya nos vamos a estar viendo. Lo que más amo de mi papá es que siempre me ayuda. Yo sé que siempre me ama y, bueno, lo quiero mucho y, bueno, yo... Para mí, mi papá es una persona súper importante. Es uno de los pilares de mi vida y sin él estoy seguro de que hoy no sería lo que soy porque en todo momento me apoya, me acompaña, me aconseja y nada, simplemente quiero agradecerle por todo lo que me dio y nada, feliz día, papá. ¿Ah, tú? ¿Qué quieres ser cuando noces grande? Tu peligro de ninja y... periodista. ¿Por qué quieres ser periodista? Porque mi papá es periodista. Quiero dejar un feliz día de padre a mi papá. Le lo amo mucho. Un corazón. Un doble saludo para Ismael Choque. Y por el día de su cumpleaños. Papá, te quiero mucho. Hola, papío. Soy el mejor del mundo. Te amo con mi corazón. Le digo, papá, que quiero mucho. Te lo beso. ¿Qué significa el papá por la voz? ¡Superman! ¿Y qué es papá para vos? Como una especie de superhéroe. Papá para mí es un gran ejemplo de superación, de que trabajando duro, poniéndole todo tu empeño a las cosas y todo tu amor, podés conseguir lo que quieras. Siempre nos enseñó que la vida hay que afrontarla con todo lo que tenemos y que hay que seguir empujando cuando uno quiere algo y cuando se lo propone. Siempre está ahí para nosotros cuando lo necesitamos, cuando estás mal, está ahí para palacear y sacarte una sonrisa, para decirte las palabras justas, para apoyarte cuando lo necesitabas. Mi papá es mi héroe y aunque no se lo odiamos mucho ni muy seguido, con mi hermano lo queremos un montón y lo apreciamos muchísimo porque es eso. Nuestro papá es nuestro héroe, es nuestro pilar, es la persona que siempre está ahí. Papi, te quiero, te extraño, espero que la pases lindo, feliz día, un beso a la distancia, te amo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Florencia y soy hija del Lobito Cruz. En este día quiero compartir lo que significa mi papá para mí. Mi papá es amor y es creer en vos misma, creer en tus sueños y hacerlos realidad. De chiquita siempre me contaba que cuando él pasaba por la radio, por Canal 7, él decía algún día cuando yo sea grande voy a trabajar acá. Y él creyó en él mismo y ese es el gran ejemplo que me dio. En este día te quiero decir gracias papá y que tengas un hermoso día de padre. ¡Feliz día! ¡Felicidades papá! Mi papá, mi papá es muy viola y se llama Beto. ¡Feliz día papá! Hola papá, espero que el domingo nos estén súper bien, hermosos. Javier y Jairo no están acá ahora, están en sus asuntos, pero sabés que te queremos mucho todos. Y bueno, que este día nos vamos a ver el domingo. ¡Feliz día papá! ¡Feliz día papá, te quiero mucho! ¡Feliz día papá! ¡Feliz día papá! Gracias por ver el video.